Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 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 Y ahora todos Vives sin razón Lo tuyo es esto Demuéstralo con pasión Vive la cultura seri También es tu hogar Vive la cultura seri Engrandece tu pasión Vive la cultura seri También es tu hogar Vive la cultura seri Engrandece tu pasión Ningéron Nunca Methó Son Mis ¡Gracias!